Quasimodo, por fin tiene noticias de su amada Esmeralda. Se encuentra en prisión, por lo que corre a liberarla escondiéndola en el campanario de Notre Dame. Le entrega un silbato para que pueda llamarlo cuando lo necesite, y se lamenta ante Dios de su amor imposible. ¡Libertad! Evasión, rebelión, subversión, yo les di libertad, yo les di la evasión, libertad, Evasión, rebelión, libertad, libertad, subversión, Evasión, libertad, libertad, rebelión, evasión, libertad, libertad, evasión, subversión, libertad. Estaban en prisión, la jaula les abrí, les di la libertad, y ya podrán volar. Libertad, evasión, rebelión, libertad, libertad, subversión, libertad, 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 ¡Libertad, evasión, subversión, libertad, eb能é! ¡Libertad, evasión, rebelión, subversión, libertad, eb能é! Libertad, evasión, rebelión, libertad, ebг votar, que no sol se identify, Libertad, 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 libertad. Cuando alto alumbra es sola, la noche de París irá a un hombre sufrir de amor, bello astro solitario que muere al amanecer. Escucha, es para ti el canto de la tierra, oye gritar al que sufre más, porque un millón de estrellas no es nada para él, nos quiere un amor mortal. Luna, antes que la bruma te mate, al llegar el alba es sola, Espera, escucha el grito de la bestia humana, oye planir. Oye a cuasimodo que llorar, roto de cenar, su voz va por tierra y mar, nos quiere bastante volar a vuelos. Luna, vida de ese mundo extraño que llega con su canto al cielo. Luna, que en lo alto alumbras, brilla para encender mi pluma, mira a un hombre sufrir de amor. Luna, de eso… Luna, de eso… No me puede creating game. Luna, de eso… Luna, de eso… Luna, de eso… Antes de encontrarte al reprimir en mí desde la adolescencia La llamada del sexo que llegó a mí con tanta fuerza Mis amores fueron dos, la religión y la ciencia Por ser un pura y amarla a ella, amar, amarla hasta perder el alma Contra viento y marea resistí un pasivo Firme como la torre de una catedral Llegó la tentación con la fuerza de un huracán Y despertó en mí el fuego de un viejo volcán Por ser un pura y amarla a ella, amar, amarla hasta perder el alma Lejos de la mujer, flagelaba mi cuerpo Y al llegar la noche, desde un día a los infiernos Yo dejé de rezar y abrí mi ventana A un nuevo amanecer, mirando tu mirada Oh, ser un pura y amarla a ella Amar, sí amar, amarla hasta perder el alma Oh, ser un pura y amarla a ella Con una mano acaríciame, con la otra tortúrame Que sea capaz de espiar mis pecados Si al infierno vas, yo voy también Para mí será él, él, el gol Oh, ser un pura y amarla a ella Amar, sí amar, amarla hasta perder el alma Oh, ser un pura y amarla a ella Dios, qué mundo tan injusto Tombofón, el dulce ño Y a cambio de la luna Ella me dará su amor Y él sin hacer un gesto Sin palabras, sin mirada Despertó en sus ojos negros La ternura que ella ignoraba Ella el cuerpo ofrecerá a ese gran embajador Le deslumbrará el disfraz sin ver en el interior Dios, qué mundo tan injusto Dios, qué mundo tan injusto Le regalará la luna Que ella le pedirá Dios, qué mundo tan injusto Me llama seductor Pues su piel no la acaricia Un gran don nadie como yo Mi apariencia es un insulto A su verdad tan sensual Un error al engendrarme De un Dios que me quiso amar Dios, qué mundo tan injusto No tenemos ni fortuna Pero ellos tienen todo Todo Pero su corazón Nacen ya entre puntillas A la guerra Y al amor Para nosotros los gusanos La vida Es mucho mejor De qué lado está mi Dios De la pura ostentación O de los que cada día Le ofrecemos oración Adoramos a un Jesús Que preferirá el oro De los reyes de Belén Más que la ofrenda De un pastor Dios, la vida es tan cruel Al buscar un corazón Yo tan feo Ella tan bella Nunca me hará su amor Un Salon y Noir A la iglesia de Belén ¡Eco! Amén.